Ante la emergencia que se está viviendo en la costa caribe con el huracán ETA, en Managua el Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentra preparado con los equipos necesarios para brindar ayuda ante cualquier situación que se pueda presentar, así lo manifestó Raúl Ramos, jefe de estación. Nosotros vamos a seguir el plan que hemos tenido para años anteriores y básicamente es, tenemos al personal disponible acá de 25 a 30 bomberos dando cobertura las 24 horas del día con las unidades disponibles, en este caso unidad de intervención rápida, tenemos dos carros para inundaciones exclusivamente para eso y básicamente también la parte de incendios porque también se nos puede presentar incendios relacionados a esta emergencia, sin ningún problema. Entonces estamos ahí nosotros trabajando siempre brindando las recomendaciones necesarias para evitar cualquier pérdida humana que se pueda presentar durante el día o los días que vienen y de que lógicamente mantener siempre, hacer caso a las autoridades que en este momento están trabajando en el proceso de evacuación, en este caso en la parte de los albérguenos, siempre estar calmados las orientaciones que dan a las personas que están trabajando en instituciones de primera respuesta, en la localidad, seguir el plan que el gobierno en este momento lanzó para este tipo de eventualidades, que no hay más que ir a las zonas más seguras, donde hayan pocos árboles y básicamente estar siempre pendiente a cualquier información ya sea televisiva, radial o escrita. Ramos afirma que están atentos ante cualquier situación si se requiere brindar apoyo en la costa caribe. La jefatura no habrá ningún problema, no tenemos ningún problema porque nosotros estamos anuente pues a cualquier llamado a la población y sin ningún problema podríamos ir, no tenemos absolutamente ningún problema, solo es que la jefatura oriente y con mucho gusto. Hoy en día tenemos la coordinación como meros unificado y entonces se nos hace más fácil para hacer cualquier traslado de personal a cualquier parte del país. Nosotros tenemos las unidades de intervención rápidas y con eso iríamos a trabajar, porque básicamente ya sería ir ligado a la emergencia, si hay lesionados o cualquier otro tipo de emergencia, pues estamos preparados para que no se vengan. Noticias 12, Darlen Tellez.